Vamos a Chubut y nos vemos a De Cuco. Estoy ansioso por verle su cabellera. Aquí estamos, aquí estamos Lalo, Carla, Ángela, Dieguito. Estamos bienvenidos a todos mis amigos. Aquí estamos en la provincia de Chubut. Estamos en el sur del país, una temperatura... Ha parado un poco la lluvia, por suerte. Está fresco, hace 11 grados y hay que cubrirse la bocha. Hay que cubrirse la cabeza. Pero tenés que descubrirte la cabeza. No te creo, no te creo, De Cuco. La bocha pelada, la bocha pelada, pero no es que uno en estos lugares tenga mucho frío. Así que hay la bocha pelada, así que vos decís que la bocha pelada. No, pelada no, veo salir un pelito. Este chico se decoloró en la cabellera. Vamos a estar viendo, podemos ver ya algunas imágenes de lo que fue el viernes a la tarde, este cambio de look. Eso está, hay registro, hay registro. Obvio que hay registro, señor, esto es TV. Hay registro, hay registro. Por favor, podemos ver, señor director, algunas imágenes de lo que pasó el viernes a la tarde. Dale, ahí está, ahí está. Ahí está llegando a... ¡Uh! ¡No, queremos más! ¿Qué pasa? No, no. Mirá, les voy contando si quieren, si quieren les voy contando. Estuvimos el otro día, el viernes, en lo de Fabio Cuccini, tardamos aproximadamente tres horas en hacer un trabajo bastante importante. Y bueno, había mucha gente y era difícil movilizarse. No, no, te pusiste la gorra y te sacó los pelitos. Mirá, 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 le hicieron los claritos. La imagen que estoy viendo, te digo realmente... No hay retorno. No hay retorno. No, claro que no hay retorno. Primero que sufriste lo que se sufre cuando te clavan la aguja esa de tejer al crochet en la cabeza, que es tremendo. No tanto. No, no, no. No, no tanto, no tanto, he sufrido otras cosas peores, pero bueno. Se está decoloreando para hacerse unos claritos ahí en las imágenes. No, es tremendo. ¿Qué sentías mientras esto ocurría? Mientras iba pasando el tiempo. ¿Qué sentías? Que tengo que volver a la plata, Lalo. ¿Cómo vuelvo a la plata? Yo creo que te vas a tener que pelar. No, mirá. Mirá, mirá. Eso. No sé si era necesaria la imagen de Fabio de fondo, que me da miedo. Mirá lo que son esos pelos. ¡Mierda! ¡No! Le mandamos un saludo a Fabio de toda la gente que hicieron trabajo. ¿Cómo van a decir Guido Zuller acá a todos? Es tremendo. Bueno, me han dicho Guido Zuller, me han dicho Heeman, me han dicho... ¿Qué más? Pero el mejor parecido lo tenemos acá. Así que queremos verte a vos y a él a la vez haciendo el gran momento del Príncipe Encantador de Shrek. Ya lo estamos viendo. El Príncipe Encantador de Shrek. Sacate la gorra, por favor. Cuando llegué, cuando la vi a mis hijas me dijeron, sos el Príncipe Encantador. Y mucho más cuando le hiciste esto, miren. ¡No! 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 ¡No, Guido! Esperá que perdí el retorno. ¿Ido hace temporada este verano? Esperá que no los escucho. Mirá, ¿cómo me ven? ¿Qué tal? ¡Qué barro, eh! Pero perdóname, vos no te querías teñir el pelo y terminaste con el pelo blanco, o sea... Mirá, mirá, está muy bien, eh. No quiero decirte nada, pero tu estilista te caminó, o sea... No, no, está todo acordado, está todo acordado, la promesa está cumplida, todo sea por cataratas y bueno, estaremos volviendo próximamente a mi color, seguramente la semana que viene, así que no hay problema, está todo arreglado. Está todo arreglado. ¿Cómo me quedas? ¿Qué te hizo? ¡No! ¡No! Escuchame una cosa. ¿Qué te da bien? No, ahora tenés que seguir el proceso, que las raíces se empiecen a poner oscuras, ¿no? ¡No, está bien, está bien, está bien! Mirá, el príncipe encantador, estamos viendo imágenes, sos igual, como igual. No, no, no. Mirá, cuando llegue a ver, te dice... No, no, no. Igual muy bien, porque fue el único del equipo que hizo una promesa y la cumplió. Bueno, él hizo la promesa, él tenía que cumplirla. Exacto. Está muy bien, está muy bien. Exacto, exacto. Y bueno. Bueno, amigos, estamos en Trevelyn, estamos en Trevelyn, un lugar espectacular. Espectacular, un lugar que tiene 10.000 habitantes, que tiene una colonia muy, muy destacada de descendientes de galeses. Dentro de un rato vamos a compartir un té galés con una torta negra espectacular. Vamos a tener música galesa, vamos a hablar de la historia de los tulipanes. Aquí se producen los mejores tulipanes de la Argentina que se exportan. También hablaremos, por supuesto, de cómo es este lugar, de por qué es tan galés. Yo estuve en Gales en tres oportunidades y les juro que es muy parecido, no tanto a Cardiff, pero sí más al interior de Gales. Es realmente muy, muy parecido. Un lugar espectacular y por suerte está saliendo el sol porque está lloviendo de ayer. Hablaremos también de rafting, hablaremos también de tirolesa, de canopy. Ayer estuve haciendo canopy y hoy más tarde vamos a hacer un poco de rafting. Hay mucho por compartir, amigos. Esto recién empieza, esto es vivo en Argentina, le abrimos la ventana a todo el país con el pelo rubio, pero con la buena onda de siempre. Aquí estamos, mis amigos. Vamos a tener todo lo que ocurre con el canopy en un ratito, las imágenes. Sí, ahora en un ratito lo tenemos. Ahora, ¿ya lo tenemos para ver? Bueno, vamos a ver el canopy entonces. Dale, dale, ahí estamos. Vamos a ver las imágenes, mirá, ahí está. Bueno, fue una historia realmente espectacular porque llovía mucho y eso en un momento nos hizo dudar. Había viento, nos hizo dudar porque pensamos que era complicado, pensamos que era difícil, pero fue mucho más atractivo. Aquí hay una zona realmente muy linda, es el más largo del país. Hay uno que tiene más de 400 metros de distancia. Hay cables muy, 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 muy pronunciados, con caídas muy pronunciadas y hace que sea todavía mucho más veloz. A uno le colocan un arnés y además tiene doble cable. Esto da mayor seguridad. En los anteriores que habíamos hecho, por ahí tenía un solo cable y uno se ponía doble seguridad. Aquí es triple la seguridad. Uno se coloca un casco. Fíjense, seguramente en las imágenes se va a estar viendo cuando nos tiramos la cara de miedo que provocaba alguno. Porque uno va pasando, además de la altura, de la velocidad, va se esquivando árboles. Y está todo armado para que vos, por supuesto, no te golpees. Lógicamente no pasa nada. Pero el julepe te lo llevaba porque vos venís las ramas y decís voy a chocar, voy a chocar, pero no pasa absolutamente nada. La lluvia hizo que todavía sea todo mucho más entretenido. Pasamos un día realmente espectacular. Estaremos por la tarde haciendo rafting y estas son algunas, no más, de las cosas que se pueden hacer aquí en la provincia de Chubut. Una provincia realmente muy, pero muy linda. Y el canopy es una de las atracciones que tiene, sin dudas, este lugar. Ahí están las imágenes y lo que observamos y lo que disfrutamos ayer. Uno al principio le da miedo, por ahí creía que ya al haber pasado por otros canopy era más fácil. Pero algunos tienen mucho, mucho, mucho recorrido y son muy rápidos. Entonces hace que uno por ahí termine asustado, un poco nervioso, pero la verdad que valió la pena. La verdad que el lugar es muy lindo. El paisaje natural que uno tiene en ese lugar, más allá, reitero, de la lluvia, más allá de que el clima no era el ideal, pero terminó transformándose en mejor todavía, en una situación mejor que estuviese lloviendo. Bueno, así pasamos esa jornada de ayer, la jornada de domingo. Así empezó nuestra semana y así comienza Vivo en Argentina, mis amigos. Esto es el comienzo. Adelante ustedes, regresamos cuando lo dispongan.